España Sonora sin unicel es una iniciativa que busca reunir a todos los restaurantes que ya eliminaron los productos biodegradables, bueno, que han adaptado productos biodegradables solamente para sus desechables. El objetivo es simplemente dejar de utilizar unicel y plástico en los productos de la industria restaurantera, pero el objetivo es que se logre erradicar dentro de las opciones del consumidor. Bueno, ahorita acaba de acabar mi participación y fue muy difícil que no se me quebrara la voz y es difícil que no pase con solo pensar en el daño que está sufriendo nuestro planeta. La ONU y varios científicos ya dijeron que la Tierra está en la etapa final, es una situación de urgencia. Nos quedan 11 años antes de que conozcamos la vida como la conocemos, antes de que podamos vivir la vida como la conocemos. Después de esto, va a ser impensable poder salir afuera por el calor que va a haber, no vamos a poder pasearnos en los océanos, el nivel de la contaminación del aire va a ser tan grande que no vamos a poder vivir sin un filtro de aire que nos ayude a tener aire puro. Va a acabar la vida en la Tierra y como lo mencioné ahorita, tengo 25 años, son 11 años, después de los 36 años no me puedo imaginar disfrutando del medio ambiente. Es lo que más me gusta de la Tierra. La especie humana se va a tener que encerrar y va a tener que vivir a base de pulmones artificiales para poder sobrevivir. Es raro ver que un joven esté preocupado por esto, porque es raro que nos den los espacios para alzar nuestra voz. Pero realmente somos muchos los jóvenes que nos preocupa lo que va a pasar en el medio ambiente porque 10 años, o sea, no vamos a alcanzar a llegar ni a los 40 sin haber disfrutado de este planeta. Y hay muchos jóvenes que están naciendo, hay jóvenes que están en la primaria, secundaria, no pueden imaginar una vida en la que vayan a poder ejercer su carrera siquiera sin haber disfrutado del medio ambiente. Eso es lo que me preocupa. La campaña Sonora Sin Unicel es realmente una iniciativa de campaña. Ahorita estoy yo sola y los jóvenes de Fridays for Future me están apoyando. Ellos son más grandes, es una asociación más grande, pero lo que buscan es hacer entender a las personas que se encargan de aplicar las leyes la gravedad del asunto. Está compuesto en su mayoría por estudiantes que no van a poder ejercer en un mundo sano porque no se han tomado las medidas adecuadas para cuidar el medio ambiente. Yo soy de Grecia de la carrera de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Sonora.